¿Qué es el Dr. Iván Duque Márquez? Doctor Iván Duque Márquez, Presidente de la República de Colombia. Doctor Francisco Noguera, Gerente de Impulsa Colombia. Respectados representantes de los equipos laboratorios GovTech de todo el mundo. Es un placer para mí darles la bienvenida a la reunión inaugural de la Alianza de Líderes GovTech. En los últimos dos años, como consecuencia de los impactos económicos y sociales derivados del COVID-19, se ha acelerado la necesidad de desplegar tecnologías digitales y basadas en datos. El sector público no es una excepción. La pandemia ha supuesto un gran impulso para la transición digital, que será fundamental en la recuperación económica y el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030. No hay duda de que esta década es la década digital. Esta es la razón por la que los innovadores digitales, como las startups GovTech y otras empresas emergentes, son tan importantes. Desde CAF vemos el ecosistema GovTech como un nuevo tipo de alianza público-privada entre gobiernos y startups que tiene como objetivo resolver problemas públicos con datos, tecnología e innovación. En todo el mundo, el espacio GovTech está ya transformando la forma en que los gobiernos diseñan y ejecutan sus políticas públicas. Además de ser un vehículo para incrementar las capacidades de implementación de políticas públicas mediante la tecnología, GovTech exa al mismo tiempo una estrategia para el desarrollo económico. Permite canalizar el gasto público hacia las micro, pequeñas y medianas empresas con alto valor agregado y complementar los presupuestos públicos a través de la inversión de impacto en las empresas GovTech. Desde CAF mantenemos un diálogo permanente con organizaciones aliadas de todo el mundo y de todos los sectores. Y aunque todos reconocen el valor de los datos y tecnología en el sector público, hemos identificado tres elementos prioritarios que deben abordarse conjuntamente para sacar el máximo potencial del GovTech. Primero, una concepción común es que las GovTech están orientadas al trabajo interno del gobierno o a los servicios públicos para los ciudadanos, similares a las soluciones de gobierno digital. Este planteamiento está lejos de su máximo potencial. GovTech puede ser útil para diseñar y ejecutar cualquier política en cualquier sector. Y esto es especialmente cierto en países y ciudades que están utilizando estrategias de GovTech para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. Como nuevo presidente de CAF, una de mis prioridades es convertirnos en el Banco Verde de América Latina. Aquí también las GovTech tienen mucho que decir para tener gobiernos más ecológicos que fomenten el crecimiento verde. En segundo lugar, existe la necesidad de alinear el sector privado con el gobierno para que puedan trabajar en armonía con el objetivo de atraer inversión de capital para el impacto público. El desarrollo de marcos de inversión públicos privados e híbridos puede traer los beneficios económicos esperados por el capital de riesgo al tiempo que se garantiza el impacto social que las nuevas empresas con fines públicos pueden tener para nuestras sociedades. Muchos de nuestros países como Brasil y Colombia ya han modernizado sus leyes para fomentar esta innovación y este espíritu empresarial. Por esta razón, las áreas claves relacionadas con la inversión para el bien público incluyen, por ejemplo, desarrollar regulaciones para las compras públicas de innovación, apostar por inversiones basadas en impacto y medir el impacto real y retorno de inversión para los gobiernos de las soluciones GovTech. Tercero, necesitamos una acción colaborativa global. En la mirada de acciones que debe cumplir el sector público, debemos promover compromisos políticos de alto nivel sobre GovTech en foros globales y regionales y temáticos para movilizar apoyos, acciones y recursos. Es en este contexto que la alianza de líderes GovTech que estamos lanzando hoy puede desempeñar un papel fundamental en el ecosistema global de GovTech, ya que reúne gobiernos que ya comprenden su valor y que ya se han comprometido con el desarrollo de estas estrategias e iniciativas. A través de este mecanismo, queremos crear una red intergubernamental para compartir las mejores prácticas que a su vez se constituye como un foro para la cooperación y la creación de una agenda común. Por último, quisiera agradecer al Gobierno de Colombia por comprometerse a presidir esta alianza durante los próximos dos años. Esto me complace como colombiano, pero también porque demuestra que economías emergentes como la nuestra pueden invertir y deben invertir en innovación. Quiero dar un reconocimiento especial al presidente Iván Duque Márquez por su liderazgo en hacer que la innovación funcione en beneficio de todos. Desde CAF nos comprometemos a apoyar esta iniciativa como su Secretaría Permanente. Trabajaremos para cooperar con otros mecanismos, gobiernos, organizaciones que desean apoyar a los GovTech a nivel global. Les agradezco a todos por aceptar ser parte de la alianza de líderes GovTech y les deseo un excelente día.